Mi carnal Miguelito Ocella Ahora Yo te quiero mi vida Mi amor Echale pa' Electro Boys Proyectando el entorno sonidero Electro Boys Señoras y señores Ahora Suéltala Que llores Que llores Que llores Que llores Que llores Que llores Y esta es Melodía Éxito en todo México Estados Unidos Nada más a los pinches Mario Echale vidrio Para Wizards Todas las barracas de Alcera Allensa para El Gargolín Dice Yo te quiero mi vida Claudia Eres mi amor Y mi carnal Miguelito Ocella Ahora Yo te quiero mi vida Claudia Eres mi amor Échale papá Siento en el corazón Hoy se la quiero dedicar para Para Miriam y Mariana Para Paola El amigo Yomani Y los únicos Insoportables Carrientes González Con Luquitos En Sayas Échale Mujer Hoy se la dedico para Lupis Y el grupo Y todos los intrusos Dios Toda la cara Es la escalita Todos los bandos Barrio de la Cunha Para Yadier Para El Pachón Y el Cris Y el Pichón Las cámaras del Copita Yo se ve Que yo te quiero decir Y todos los spinlocos Y el espinazo del diablo Para Miki Chan Y el Pepe Chávez Búscanos en YouTube Facebook Twitter Y Blogger